Entonces es eso, o sea, ser siempre documentalista, estar siempre observando las cosas. Y eso va nutriendo, va nutriendo nuestro acervo de observaciones a la hora de hacer una película y hacerlo de una forma más completa, porque hay que saber que los documentales también son películas. La gente generalmente dice, no, fui a ver un documental y también pasaron una película, ¿no? Todos son películas, así sean en video. Entonces una manera de mirar el mundo, una manera de representárselo y de representarlo en un celuloide, y una manera de hacer también. Yo pienso que uno es documentalista en cada momento de la vida, no solamente cuando hace documental, y muchas veces estoy tomando una foto y me preguntan qué estoy haciendo, y uno, a lo mejor estoy haciendo un documental, no lo sé, a lo mejor esa foto va a entrar en un documental, entonces puede ser que sí. Y también uno, en este momento estoy siendo documentalista porque estoy hablando del documental, estoy hablando de la vida, y cuando hago un grafiti en la pared también estoy documentando la vida, y estoy dando una opinión, por lo tanto estoy hablando desde mi celulo documental. En el aprendizaje entonces uno incorpora saber, teore como práctico, uno incorpora también habilidades, habilidades teóricas, habilidades de pensarlo, habilidades metodológicas, o sea, de saber cómo enfrentarse a algo para poderlo desgajar y reunir para representarlo. Y, por supuesto, manejo de teorías y de técnicas del cine. Siempre tenemos un aforismo que era griego, sin embargo se aplica muy bien al cine, y era sobre la medicina, decía, el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Por lo tanto, quien solo sabe de cine, ni de cine sabe. Entonces, eso yo lo utilizo mucho y cuando me dicen, ¿por qué no hacer un programa de radio sobre cine? Y no, o sea, yo haría un programa de radio sobre la realidad y seguramente hablaría mucho de cine, pero creo que el cine es parte de una realidad, y si no se concibe como parte de esa realidad, nunca va a poder dar cuenta de ella. Entonces, hacer documentales es, tiene como tres etapas, ¿no? Un, pensar esa realidad, o sea, yo, lo que vamos a hacer esta tarde a las seis, valga la cuña, sobre España, yo digo, ahí está pasando algo, yo tengo que ir allá, ¿no? Y empiezo a buscar en rebelión, en caos, en qué sé yo, qué es lo que está pasando según lo que me dicen otros que estuvieron allá y que la representan. De allí, me voy para allá, y entonces empiezo a mirar pensando. O sea, primero pienso, y luego miro pensando, filmo, y filmo todo lo que me puede parecer que tiene relación con eso. O sea, cuando uno está filmando, uno tiene que, y digo filmando, porque el filme es un discurso audiovisual, por lo tanto, cuando uno lo hace en video, pues también está filmando, y con la camarita, el celular también. Todo lo que puede tener relación, veo un graffiti, veo una propaganda, una publicidad intervenida, veo a alguien haciendo así cuando pasa delante de la plaza, todas esas cosas son importantes. Y uno recoge un 100% de lo que a uno le parece importante para después trabajar, y que probablemente de eso quede un precipitado, dice los químicos, de lo que dice, lo que me dijo a mí esa realidad. También hay que saber que el documental no es un discurso sobre la realidad solamente, es un discurso mío sobre la realidad. Por lo tanto, nunca puede pretender que es el discurso sobre esa realidad, ni que lo que se está viendo es la realidad. Sencillamente, es el reflejo de esa realidad sobre mí, ¿no? Godard decía una frase que siempre se me olvida un poco el orden de las cosas, porque él es bien extraño a su... Godard es un enseñanza, se hizo francés, y él decía que el film no es un reflejo de la realidad, sino que es la realidad de ese reflejo. Eso lo dejo para que lo trabajemos hasta el año que viene, porque de verdad que es una frase muy profunda. Sin él, sí, es una realidad que es sobre eso que está lleno. Entonces, luego, cuando ya tenemos todo el material, entonces empieza la segunda parte, la tercera parte del pensar, que es, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a decir esto? Y ahí empiezan las estrategias narrativas, ahí echamos mano de la dramaturgia, de la narratología, de todas esas palabras así en un mismo parte, y sobre todo de dos cosas que vienen de los griegos, ¿no? De los griegos no viene una democracia que en aquel tiempo era como más o menos, ¿no? Porque era la democracia del 10% más o menos de la población. Pero la palabra se fundó y la palabra va creando realidades, entonces vamos cada vez tratando de construir una democracia más real, ¿no? Que por cierto, lo que están peleando los españoles esta tarde vamos a ver de ello. Entonces, la dramaturgia nace un poco de las reflexiones de Aristóteles sobre las diferentes obras que existían, porque la dramaturgia no se inventó antes de las obras, sino que se dedujo, pues, de estas obras, la estructura dramática básica de aquel gran teatro que fue el Teatro Griego, ¿no? Que además inventó la comedia, inventó la tragedia, o sea, se fue a los dos géneros más amplios, de los cuales salen todos los demás, y hay ese invento también en la retórica. Y la retórica es como, si se puede resumir en pocas palabras, es como tú convences con un discurso. La retórica se utilizó para dos cosas, para defenderse de uno mismo en los juicios o para convencer a otros de que una ley era importante o no. Es decir, la retórica está completamente ligada a la política y cuando vemos a los políticos hablando, cualquier político, pues está utilizando herramientas de la retórica. ¿Cómo planteo esto? ¿Cómo pongo una cosa delante de la otra? ¿Cómo convenzo a través de esto o cuál artimaña? Y cuando digo artimaña, no es para que nos copiemos, ¿sabes? La idea es aprender de todas las herramientas de decir, pero para tratar de convencer de lo que realmente sentimos, no de la verdad, porque la verdad no sé dónde estamos. Hay un filósofo griego además que decía, la verdad no existe. Si existiera, no se podría conocer. Y si se conociera, no se podría transmitir. O sea, tenían una visión bastante realista de la realidad. Yo creo que sí puede existir una cosa que se llama realidad. Y a esa realidad tenemos como documentalistas que respetarla lo más posible, pero también es interesante tener armas de retórica para poder convencer Colón con la realidad sobre la realidad. Hay otra cosa también que es importante, que es la intuición. O sea, la intuición, que es supuestamente una característica femenina y es una de las cosas que el pensamiento occidental, cientificista, positivista, ha tratado de relegar, no le da ningún valor a lo que la intuición puede decir. Y la intuición es más bien algo que recoge un conocimiento que esté más global, más holístico, y que te hace de repente decir algo sin poderte decir las pruebas, pero que te está dando una verdad más total que la verdad de lo mejor de un científico. Julia Cristeva, que era una lingüista, ella decía, o dice, no sé si está viva, pero ella decía que no hay dos lenguajes, el científico y el poético, sino que hay un enorme lenguaje que es el poético, que tiene todas las funciones del lenguaje, y el lenguaje científico es una parte disminuida y coactada precisamente por ella, porque no deja de entrar todas las otras formas del lenguaje. Yo siento que el cielo también es un poquito eso. Entonces, pensar la realidad, mirar la realidad pensando, y luego tratar de ver de qué manera cuento eso. Ahí está la estrategia narrativa, la dramaturgia, incluso la retórica. Cuando me encontré y decidimos enseñar documental, partíamos de una educación que durante 16, 17 años, en contradicidad, poco comentó las escuelas de siglo. Entonces, tú ves historia 1, historia 2, historia 3. Ves cámara 1, cámara 2, ves... O sea, se trabaja con materias, asignaturas que se van sumando y que después, teóricamente, te van a dar una integración que cada quien va a hacer. Nosotros, a través de varias reuniones, trabajamos el tema de los proyectos, que es un poco como se ve en la educación ahorita. En base a un proyecto, entonces, tú vas sumando cosas, cosas, experiencias, y le digo cosas al propósito, porque la palabra asignatura, asignada, es así como cuartante. Entonces, tenemos cuatro proyectos en Cotain durante los estudios. Duran lo que tiene que durar, porque la creatividad tiene su espacio y su tiempo. El primero es la mirada. La mirada es cómo aprender, de todo lo que dije al comienzo, a mirar como un documentalista la realidad, a ver las contradicciones, a ver lo que está detrás, a mirar debajo de las líneas, todo esto, con ejercicio de la mirada, con un ejercicio que me hace Lucía, cuyos resultados están ahí, de algunos talleres que se llama Personaje, y otros talleres que se llama La Mirada. La segunda es cómo estructurar un discurso, o sea, cómo hacer un guión, que puede ser justo previo a la exhibición de la película, o empezar desde muy antes. El guión es un proceso bastante largo y documental, y nosotros pensamos que escribir un guión antes de salir a filmar es una afrenta a la realidad, es una violación de la realidad, a menos que sean temas, por ejemplo, la historia de Bolívar, entonces tú te documentas, haces el guión y buscas la toma de apoyo, pero cuando uno está sobre la realidad viva, uno primero firma, uno primero firma, recoge todo lo que puede, con mirada en genua, que es importante porque tiene apertura y asombro, y con mirada conocida, porque también uno lee antes de salir, pero no creyendo que ya uno tiene la realidad agarrada por la barba, y que simplemente ya no va a obedecer. Otra leyenda en griego, cuando gusta mucho los griegos, el lecho de Procusto. Procusto era un individuo que invitaba a la gente a su casa, la acostaba en su cama, y si le quedaba chiquito a la cama, le cortaba la cabeza o la pierna, si una persona decidiera. Y si él era más pequeño que la cama, pues entonces las tiraba hasta que llegara. Y eso es lo que hacen muchas teorías, y eso es lo que hacemos muchas veces, cuando tratamos de adaptar la realidad a nuestras teorías, o tratamos de adaptar lo que vinimos a ver, aún y aún en la teoría que tenemos ya preconcebida. Entonces nosotros creemos que primero debemos casarnos con la realidad, vivir con ella, dejarnos penetrar por ella. Por ejemplo, el 27 de febrero, bueno, uno estuvo ahí en toda ráfaga, después fue a conocer a la gente, qué le había pasado, recoge, 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 y solo después de que uno siente que como que ya agarró todo lo que podía, empieza a estructurar un guión, durante el cual te puedes dar cuenta, pero me falta esto, y vuelve a salir en el trabajo que hace Lucía, cuyo resultado está en el que se llama personaje, ella trabaja desde la moviola, es decir, trae en una entrevista, que se va trabajando, se va trabajando, mira, hace falta esto, hace falta aquello, y está como rígido, pero eso se lo va a contar ella en otro momento. Entonces es eso, o sea, que uno vaya trabajando muy casado con la realidad, y así las películas serán más verazas, serán más sentidas por la gente, porque son de alguna manera construidas con y por la gente. De esa segunda parte le diría la tercera, que es romper todo eso, es decir, una tercera de experimentación, que puede ser una experimentación con el lenguaje, puede ser una experimentación con las imágenes, puede ser con el ritmo de la película, o sea, bajarle o subirle el ritmo al máximo, o sea, tratar de buscar, especular con todas las posibilidades de lenguaje que hay, también con el contenido, también en la relación con el público. Solo tengo un trabajo que se llama el último panfleto, y la idea mía inicial era, que al final de la película, como narran todas las cosas espantosas que pasan en el mundo, al final había un dispositivo, solamente una vez lo hicimos así, porque de verdad es un estrés muy grande, y había un dispositivo de una cámara que grababa a la gente que estaba viendo la película, y en el momento que van a ir los créditos, esa cámara se prendía, se pasaba del videorecorder al videocámara, y entonces aparecía la gente, pero al mismo tiempo se prendía un sonido, que podía la canción Only You, no la habíamos conseguido en español, que es una canción de amor, pero que dice solamente contigo, el mundo puede ser mejor, y entonces, ese solamente contigo, la gente se veía así viendo en la pantalla, y el sonido le interpelaba, bueno mira, todo esto que viste, solo lo puedes resolver tú, o sea, eso es un dispositivo de relación con el espectador o la espectadora, que se puede experimentar, claro, es muy complicado para montarlo en YouTube, por ejemplo, pero se pueden poner las indicaciones, o buscar otra forma, o sea, le cambiamos al final, pero ese semestre, periodo, como lo queramos llamar, es para eso, o sea, para tratar de ver, qué otro tipo de relación puedes tener, una persona que está viendo la película, y además, mover a nivel de imágenes, a nivel sonido, buscar para un poco estremecer, esa estructura, en la cual trabajamos muy seriamente, con la dramaturgia clásica, la rueda, y todo esto, para que podamos soltar el lenguaje, o sea, la idea es el documental creativo, el documental interpelador, porque sentimos que, ver una película, no es un acto de entretenimiento, de solado, o simplemente de información, es un acto que tiene que transformar nuestra vida, así como no las transforman documentalistas, la serie documental, también debemos poder transformar a la persona que lo está viendo, que cuando salga de ver nuestro documental, ya tenga incorporado otras cosas, se modifique, un amigo muy materialista y dialéctico, decía que el cine era un medio de producción, en el cual entraban unos insumos, que eran los espectadores, y salían unos insumos, exumos, unos productos finales, que eran un espectador transformado, a mí me parece que la imagen es interesante, pero por supuesto, siempre que no sea por obra de manipulaciones, mentiras, etc. Picasso decía que el arte es una gran mentira, para decir una gran verdad, y yo siempre que comienzo, la parte mía del curso que me toca, que es estrategia de narrativas, digo, tengamos cuidado, que no hagamos lo contrario, que con muchos trozos de la realidad, digamos una gran mentira.